De José Teicido y Raimundo Rosales, tango de Médica. Quiero un tango que cuente nuestra historia sin la máscara idiota del consuelo sin miserias debajo de la alfombra ni esa voz en la sombra de lamento ritual. Quiero un tango con otra poesía que se meta en las frágiles derrotas que me hable de infiernos y de abismos poesía sin lirismo, despiada y fatal. Un tango que explote metiéndose en la nube que me hable del hambre de un tiempo que se pudre de gente sin nada que duerme en la vereda de sueños que migran y sueños que se quedan de bronca en las plazas, memoria en las heridas. La historia te llama y se mete en la clave un tango de palabra entrometida que aumenta en la sonrisa por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!